A los pies del Dios de amor para darte adoración A los pies del Rey por la eternidad En espíritu y verdad te vamos a adorar Vamos al libro de Judas Algunos dirán, ¿es esta la Biblia? No Judas el malote Llamado Judas Iscariote Si no este era Judas Tadeo Dice, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo Vamos a abrir la Biblia Ahí está el mensaje Ahí en el libro de Judas Judas está justo antes de Apocalipsis Un libro antes, un libro muy pequeñito Que tiene solamente un capítulo Judas capítulo 1 versículo 5 Al 15 ¿Ya estáis ahí hermanos? Pues vamos a leer la palabra de Dios Ahora quiero recordaros Aunque ya definitivamente lo sepáis todo Que el Señor Habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto Destruyó después a los que no creyeron Y a los ángeles que no conservaron su señorío original Sino que abandonaron su morada legítima Los ha guardado en prisiones eternas Bajo tinieblas Para el juicio del gran día Así también Sodoma y Gomorra Y las ciudades circunvecinas A semejanza de aquellos Puesto que ellas se corrompieron Y siguieron carne extraña Son exhibidas como ejemplo Al sufrir el castigo del fuego eterno Son revelaciones Revelaciones que Que el Señor da por medio de Judas No obstante De la misma manera También estos hombres Soñando Mancillan la carne Rechazan la autoridad Y blasfeman De las majestades angélicas Pero cuando el arcángel Miguel Contendía con el diablo Y disputaba Acerca del cuerpo de Moisés No se atrevió A proferir juicio De maldición contra él Sino que dijo El Señor te reprenda Mas estos Blasfeman Las cosas que no entienden Y las cosas que Como animales irracionales Conocen por instinto Por estas cosas Son ellos destruidos Hay de ellos Porque han seguido El camino de Caín Y por lucro Se lanzaron Al error de Balaam Y perecieron En la rebelión de Coré Estos son escollos Ocultos En vuestros ágapes Cuando banquetean Con vosotros Sin temor Apacentándose A sí mismos Son nubes Sin agua Llevadas Por los vientos Árboles de otoño Sin fruto Dos veces muertos Y desarraigados Son olas furiosas Del mar Que arrojan Como espuma Su propia vergüenza Estrellas errantes Para quienes La oscuridad De las tinieblas Ha sido revelada Para siempre De estos También profetizó Enoch En la séptima generación Desde Adán Diciendo He aquí El Señor Vino Con muchos Millares De sus santos Para ejecutar Juicios Sobre todos Y para condenar A todos los impíos De todas sus obras De impiedad Que han hecho Impíamente Y de todas las cosas Ofensivas Que pecadores Impíos Dijeron Contra él Estos son Murmuradores Quejumbrosos Que andan Tras sus propias Pasiones Hablan con arrogancia Adulando a la gente Para obtener Beneficio El sexto mensaje De la serie Que estamos Con la Con la persona De Enoch Con la figura De Enoch Este santo varón Que tanto Nos está enseñando Y En esta mañana Hemos ido al libro De Judas Porque ahí hay otra Mención A Enoch Y en este caso Se ve a Enoch Como Ya no como un hombre Que caminó con Dios O como un hombre Que agradó a Dios O que Un hombre Que no fue hallado En las obras De los hombres Sino ahora se ve A Enoch Como profeta Un hombre Que profetizó Para Las generaciones Futuras Aquí Judas Está hablando Acerca del carácter De los hombres Que había En los días En los días Del mismo Apóstol Judas Y habla Cosas fuertes Dice que Que son escollos Ocultos En vuestros ágapes Que son nubes Sin agua Llevadas por los vientos Aguas de otoños Árboles de otoño Sin fruto Dos veces muertos Y desarraigados Y habla Cosas como Es muy Muy explícito En señalar Que estos hombres Son como parásitos En medio de la sociedad Y mucho más En medio de las congregaciones Cuando vienen Y simulan Ser piadosos Y simulan Ser cristianos Pero Siguen Siguen El error De Balaam O la rebelión De Coreo El camino De Caín Esos tres Tres hombres Que con tres pecados Se hicieron desviar Al pueblo de Dios Entonces Judas De repente Recuerda Algo que ha leído En las Profecías De Enoch Y entonces Menciona Que los tiempos En los que estaba Judas Se parece A los días De Enoch Fíjate Durante toda la historia El carácter De los hombres Siempre es el mismo Han cambiado Las modas En unos días Se llaman Túnicas En otras modas Pantalones De campana Ahora se llaman Pantalones De pitillo Cambian Las modas Cambian Las ciudades Se renuevan Todo cambia Pero Hay cosas Que no cambian La palabra De Dios No cambia Pero el carácter De los hombres Tampoco Los hombres Son los mismos Jesús Se refiere También Cuando habla Acerca de la maldad De los hombres Dice Que son como Los días De Noé Y ahora aquí Judas Habla Aún Todavía Dos generaciones Anteriores Y habla Acerca de Noé De la séptima Generación Y dice De estos También Profetizó Enoc En la séptima Generación Desde Adán Diciendo Y esto es lo que Dijo Enoc He aquí El Señor Vino Con muchos Millares De sus santos Para ejecutar Juicios Sobre todos Y para Condenar A todos Los impíos De todas Sus obras De impiedad Que han hecho Impíamente Y de todas Las cosas Ofensivas Que pecadores Impíos Dijeron Contra él O sea que Noé fue un profeta Que Habló Para las generaciones Futuras Y el apóstol Judas Cita Parte de la Profecía De Enoch Que Dios Le permitió A este hombre La séptima Generación Ver Ver mucho En el espíritu Era un hombre Con ojos abiertos Con corazón Abierto Porque vio Cosas Que no eran De su tiempo Sino que eran De tiempos Posteriores Entonces En este tiempo La iglesia Que es como Enoch Es una iglesia Que tiene un Peso profético La iglesia Del Señor Es una iglesia Tiene que ser una iglesia Que tiene un peso Profético La palabra Fíjate La palabra Profecía Que tan comúnmente Nosotros usamos Tiene Un significado Muy Muy sencillo Y es Se puede traducir Como carga O como peso También Hay En otros Versículos Donde utiliza La palabra Oráculo Cuando dice La Biblia Por ejemplo Palabra de Dios Que vino A Jeremías Diciendo O también Vino a mí La palabra Del Señor Diciendo O oráculo El libro De que les Estés Hablando Acerca del Rey Lemuel Oráculo Que le enseñó Su madre Está hablando Esas tres palabras Son las mismas Y está hablando Acerca de Carga Peso Entonces Fíjate Fíjate Cómo Cómo se define Esto Qué es Profecía Dios En su trono Gobierna Sobre las naciones Amén Dios está en su trono Y gobierna Sobre todas las naciones Él es Todopoderoso Omnipotente Eso significa Que Todo lo hace Cuando quiere Él tiene Todo el poder Estamos de acuerdo En eso Además Él es Omnisciente Es decir Todo lo sabe Todo lo conoce Y además De eso Él es Omnipresente Que significa Que está en todos Los lugares Al mismo tiempo Son atributos Que solamente Son atributos Que se pueden Referir a Dios Ahora Dios gobierna Dios gobierna En el cielo Desde su trono Con todo su poder Con toda su sabiduría Estando en todos Los lugares Al mismo tiempo Dios gobierna En la tierra A través De la iglesia Dice el profeta Amós Dice De hecho El Señor soberano Nunca hace nada Sin antes Revelar sus planes A sus siervos Los profetas O sea que Dios Dios es Todopoderoso Él es sabio Sin medida Pero Él no ejerce Su gobierno En la tierra En una forma Independiente Sino que lo hace A través De la iglesia Y en la iglesia Hay Hombres de Dios Mujeres de Dios Que están Atentos Al cielo Para escuchar La voz del Señor Y la Biblia Les llama profetas Un profeta No solamente Es uno Que te dice Lo que tú vas a hacer Un profeta No es Solamente Que dice Tú vas a ser Pastor O tú vas a ser Esto Todo lo otro Sino que un profeta Es un hombre O una mujer De ojos abiertos Para poder recibir La instrucción La sabiduría Que viene De parte de Dios Para que Dios Puede ejercer Su gobierno En la tierra A través de la iglesia Y para eso Dios da una carga Imagínate Que yo tengo Una carga Esta Biblia Es una carga Es un peso No solamente Por el peso En kilos Sino por el contenido Que tiene Ahora imagínate Que Dios Está en posesión De esta Biblia De esta carga Y yo le digo Y yo le digo Y yo le digo Ven Quiero compartir Contigo una carga Tú vas a ser Mi profeta Acércate Y yo le digo A Johnny Ahora Johnny Yo te doy esto ¿Qué estoy haciendo? Yo estoy dándole Algo que tenía yo Una carga Que tenía yo No solamente Repito Por el peso Que tiene En kilos Sino por el contenido Que tiene esta carga Y ahora le digo A Johnny Ahora Johnny Te la comes Ahora te la paso A ti ¿Quién tiene la carga Ahora? El profeta Y el profeta Ahora Va a recibir No solamente Recibe la carga Esta Gracias Johnny Sino que junto Con ella Recibe la sabiduría De Dios Recibe La gracia De Dios Recibe El poder De Dios Y los recursos De Dios Para poder llevar Este peso A todos los demás Eso es lo que Significa profecía Eso es lo que Significa profecía En la Biblia Palabra que vino De Dios A Jeremías Diciendo Es decir Una sabiduría Que estaba Escondida en Dios Él Decide que La va a revelar A Jeremías O la va a revelar Ezequiel O alguno De los profetas O alguno De los apóstoles O alguno De los siervos Suyos Y el dice Yo quiero hacer algo O yo estoy triste Por algo O esta es mi voluntad O este es mi deseo O yo voy a hacer esto En los tiempos Que vienen por delante Y de repente Alguien que no tenía luz De repente Se le abre La luz Y comienza a entender El corazón De Dios La mente De Dios Los planes De Dios Entonces un profeta Es una persona Que entiende Es una persona Que se le abren Los ojos Y repito Esta carga Va con revelación Va con un mensaje Lleva una instrucción Y va respaldada Con un poder Que te da la carga La iglesia Escucha bien La iglesia No solo es un reproductor De Dios Que Dios usa Para repetir Sus palabras Como un Como un reproductor De música Tú le das al play Y le das al stop O para adelante O pones la canción Adelante O la canción De detrás La iglesia No es así La iglesia No es No es que Dios Te pone ahí Un mensaje Así como Los cassettes De antes Y le da al play Y eso va reproduciendo Sino que La iglesia Es un organismo Que es partícipe De la carga Del sentir Del corazón De Dios Por eso Dios le dijo A Ezequiel Cómete el rollo No solamente Léelo Y di lo que está En él Sino Cómetelo Y que el rollo Forme parte De ti Eso es lo que La iglesia Tiene que recibir Cuando alguien Recibe la carga De Dios No solamente No solamente Recibe un mensaje Y da el mensaje Sino que Recibe un peso Recibe una impresión Divina Recibe Recibe una impartición Divina Y yo Y entonces yo Ahora tengo el peso Siento lo que Dios Siente Entiendo Lo que Dios Está Está queriendo Hacer Y decir En los cielos Y ahora yo lo entiendo Soy parte De esa carga Soy parte De ese proyecto De esa misión Que Dios tiene Y ahora Parte del mensaje Es darlo Pero sobre todo El profeta Es en sí mismo La profecía El profeta Es el mensaje No tanto lo que dice Sino lo que es Todos nosotros La iglesia Es una iglesia Que tiene que tener Una carga profética Tiene que tener Una carga profética Nosotros tenemos Que recibir Todos los días O de cuando en cuando Nosotros tenemos Que recibir cargas Que vienen de Dios Impresiones Que vienen de Dios Palabras Que vienen de Dios Y que no solamente Nos van a cambiar A nosotros Porque la palabra Cuando viene Te cambia Te transforma Te limpia Hace un Todo un movimiento Interno Sino que la palabra En última instancia Tiene el propósito De ser enseñada De ser predicada Para cambiar ambientes Para cambiar culturas Para cambiar mentalidades Para cambiar formas Que se han establecido En los hombres De antaño Errores Idolatrías Pecados Ocultos Cosas que están Establecidas En el corazón Del hombre Pero viene Dios Con su palabra Y viene como martillo Esa palabra Que viene con la carga De Dios Y viene para romper Y viene para quebrar Y viene para traspasar Y viene para cambiar Todo lo que está Dentro de nosotros Por eso Pablo Lo decía en la oración Pablo decía Yo Corintios Yo no pude venir A vosotros Con palabras De humana sabiduría O con retórica Como los que aprenden A hacer sermones En los institutos Tú tienes que hacer El sermón así 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 De esta manera No pierdas la audiencia 45 minutos Y la audiencia Se te va Claro Se te va Cuando no estás Con la unción Del Espíritu Si estás con la unción Del Espíritu Estando ahora Y la audiencia Está todavía ahí Y hemos aprendido A hacer sermones Y mensajes En los institutos Y en las escuelas Como enseñan En las universidades Pero en el reino De Dios No es así En el reino De Dios Viene la palabra De Dios Para romper Para quebrar Para destruir Y para enseñar Y también Para instruir Y para corregir Y para todo Lo que Dios quiere Toda escritura Es inspirada Por Dios Y útil Para corregir Redarguir Etcétera Etcétera Así que Deja conmigo Somos una iglesia Profética Somos una iglesia Profética Dios hermanos Está muy interesado En nosotros Dios Dios está Muy Muy celoso Con nosotros Dios está Muy fuerte Con nosotros No somos Mejor que nadie Pero algo El Señor Quiere hacer En medio De nosotros Y necesitamos Disponernos Para recibir La carga Que Dios Nos quiere dar Señales De una iglesia Profética Número Uno Señales De una iglesia Profética Que se manifiesta En una iglesia Profética Una iglesia Que tiene La carga De Dios Que tiene El peso De Dios Número Uno Anhela Busca Y persigue Estar llena Del Espíritu Santo Eso es Eso es Lo principal Hermanos Capítulo Juan Capítulo 1 De Juan Dice Pues de su plenitud Hemos recibido Todos Y gracia Sobre gracia De la plenitud De quien De Dios Hemos recibido De su plenitud Y gracia Sobre gracia Así que este texto Viene a decir Que un verdadero Cristiano Es alguien Que ha recibido De la plenitud De Dios Un verdadero Cristiano Es alguien Que ha recibido De la plenitud De Dios El bautismo Del Espíritu Santo No es Únicamente Para que disfrutemos De la plena bendición O para que Nos emocionemos Sino lo que es Más urgente Por los tiempos En que vivimos Vemos Vemos la iglesia Cristiana En una situación Muy calamitosa Vemos el mundo Hermanos Que va De mal en peor Como los días De Sodoma Como decía Judas El mundo El mundo está De mal en peor Así que Para un mundo así Solamente Hay una esperanza Una iglesia Avivada Una iglesia Llena del Espíritu Santo Amén Si no hay alguien Que está Avivado Esto No hay que lo arregle Pero una iglesia Avivada Es la esperanza De un mundo Sin Dios Un hombre Avivado Una mujer Avivada Es la esperanza De un mundo Sin Dios Un hombre lleno Del Espíritu Santo Lo necesitamos Amén Entonces El bautismo Del Espíritu Santo No solamente Fue un acontecimiento Aislado Sino que es un patrón A seguir Para el desarrollo De cualquier actividad Todo lo que nosotros Hagamos Debemos hacerlo Con la unción Del Espíritu Santo El Señor Le mandó A sus discípulos Que no se fueran De Jerusalén Que no hicieran nada Que no predicaran Que no hablaran Que no pusieran Sus manos Sobre los enfermos Que no hicieran nada Quedaros en Jerusalén ¿Hasta cuándo Señor? Hasta que recibáis El bautismo Del Espíritu Santo Entonces Cuando lo hayáis recibido Ese bautismo Viene con poder Y ahí Vosotros me seréis testigos En Judea En Samaria En Jerusalén Judea Samaria Y hasta lo último De la tierra Pero aseguraos De que tenéis El bautismo Del Espíritu Santo Que estáis llenos Del Espíritu Santo Para poder hacer Lo que tenéis que hacer Aleluya Así que debe ser Hermanos Debe ser un Un clamor En el corazón De cada creyente Señor Lléname Con tu Espíritu Necesito Señor La llenura De tu Espíritu Santo Oh pídesele hermano Cada día No puedes hacer nada Sin el bautismo Del Espíritu Santo No podemos hablarle A nadie Sin el bautismo Del Espíritu Santo No podemos orar Por nadie Sin el poder Que Dios da A través de ese bautismo De esa dinamita Lo que nosotros Eh eh Ocuparíamos Un gran esfuerzo Para derribar algo La dinamita Lo hace enseguida Tu pones un cartucho De dinamita Pum Explota Y enseguida Se hace lo que nosotros Estaríamos días y semanas Con un pico y una pala Y así somos muchos cristianos Queremos romper Con nuestras fuerzas Con nuestros recursos humanos Queremos hacer la obra de Dios Con nuestros recursos Pero dice Dios El bautismo del Espíritu Santo Te da la dinamita Ponle dinamita Y eso va a estallar Por todos lados Y no va a ser tu esfuerzo Sino que va a ser Por el poder De Dios A través de ti Así que necesitamos Diga conmigo Yo necesito El bautismo Del Espíritu Santo Aleluya Dijo el profeta Joel Y sucederá Que después de esto Derramaré mi Espíritu Sobre toda carne Y vuestros hijos Y vuestras hijas Profetizarán Vuestros ancianos Soñarán sueños Vuestros jóvenes Verán visiones Y aún Sobre los siervos Y las siervas Derramaré mi Espíritu En esos días Cuando se derrama El Espíritu Santo Hermanos Activa lo profético Activa las visiones Activa los sueños Activa los cánticos Activa La creatividad Para la danza Activa Todo lo que Lo que viene de Dios Es activado Cuando alguien recibe El poder del Espíritu Santo Aleluya Sabes un detalle Un detalle muy interesante Es que Las iglesias del Nuevo Testamento Fueron todas llenas Del Espíritu Santo Cuando uno lee Las cartas de Pablo Debe leerlas Con esa mentalidad Debe hacerlo Con la perspectiva De que esas iglesias Habían experimentado El bautismo Del Espíritu Santo Le dice Pablo A los corintios Que ellos Dice Porque nos falta Nos falta Nada en ningún don Dice porque Porque nada os falta En ningún don Tenían todos los dones La iglesia La iglesia de los corintios Aunque eran bien carnales En algunas áreas Sin embargo Dice Pablo Que Que habían recibido Dice que Había Había recibido todo Dice en el capítulo 1 Dice porque nada os falta En ningún don Pablo le dice también A los efesios Seguid siendo llenos Del Espíritu Santo ¿Por qué le dice Sed llenos O seguid siendo llenos Del Espíritu Santo? Porque era algo Que estaba aconteciendo Habían sido llenos Del Espíritu Santo Y lo que Pablo le dice Es seguir Seguid siendo llenos Seguid continuamente Día tras día Seguid siendo llenos Del Espíritu Santo Y a los tesalonicenses Le dicen No apaguéis el Espíritu ¿Por qué? Porque lo tenían ¿Cómo? Encendido ¿Amén? Algo que está encendido Se puede apagar Y Pablo le dice Eh Tesalonicenses No apaguéis el Espíritu Dios está haciendo Algo entre vosotros Hermoso Dios está glorificándose En medio de vosotros Oigo Lo que dicen de vosotros En otras congregaciones Y las cosas buenas Que tenéis Oh No apaguéis el Espíritu Porque si apagáis el Espíritu Entonces Esas cosas que son de Dios Que son buenas Que Dios está haciendo En vosotros Va a dejar de hacerlas Porque nadie Con el Espíritu apagado Puede hacer nada bueno Para Dios Todos los que Tienen el Espíritu Avivado Pueden hacer La obra de Dios Como Dios quiere Aleluya Así que una iglesia Profética Que se caracteriza Porque está llena Del Espíritu Santo Aleluya Que hablan por el Espíritu Que andan por el Espíritu Que oran por el Espíritu Yo creo que si el siervo Marco Hubiera seguido orando Desde el principio Hubiéramos tenido Una reunión diferente hoy Lo que pasa es que a veces Que la regla Nos puede mucho Pero yo digo Tenemos una reunión diferente Pero no has notado Que desde el principio Había una dirección de Dios Había algo Había el Espíritu Santo Moviéndose ¿Te has dado cuenta de eso? Aún en la oración Del comienzo ¿Por qué? Porque Dios Quiere hacer algo Dios se mueve Una iglesia profética Es una iglesia Donde Dios quiere reinar Donde Dios quiere Donde Dios quiere Ser el centro Donde Dios quiere Ser el Señor De la iglesia Y cuando nosotros Le dejamos ser el Señor Él nos toma Él nos Comienza a cantar A través de su pueblo Comienza a profetizar A través de su pueblo Nos pone visiones Nos pone sueños Nos pone sentires Y Dios nos va guiando En eso Como decía el pastor Nos juntamos los ancianos Para hacer agenda Y Dios nos hizo la agenda ¿Por qué hermanos? Porque nosotros le pedimos Señor Tú tienes que reinar Y tienes que hacerlo tú Y anhelamos Y buscamos Ser llenos Del Espíritu Santo Aleluya Número dos Una iglesia profética Es una iglesia Que tiene luz En su lámpara Tiene luz En su lámpara La palabra de Dios Tiene libertad Para fluir Y para ser Encarnada Dice el libro de Mateo Que la lámpara Del cuerpo Es el ojo Si tu ojo Está lleno De luz Todo tu cuerpo Estará lleno de luz Pero si tu ojo Es malo Todo tu cuerpo Estará lleno de tinieblas Y luego habla En ese mismo capítulo Acerca de no servir A dos señores Sino No servir a Dios Y a la riqueza Sino solamente servir Al Señor A un Señor Entonces Dios Una vez más Mira a Dios Dios es luz En Él está Toda la sabiduría Y el conocimiento Y la iglesia En la tierra Es la lámpara La lámpara Que recibe Y que se dispone Para recibir La luz De Dios Y Dios usa Esa lámpara Para guiar Para dirigir Para conducir ¿Qué significa Tener un ojo bueno O un ojo malo? Eso es Tiene Tiene su Su explicación Eso significa Que Con los dos ojos Tenemos que estar Mirando en la misma dirección No podemos tener Un ojo mirando Para allá Para Cartagena Y el otro Mirando para allá Para Cueva de Almanzora Porque no se puede Es algo Sería Inténtalo Y que la cámara Te enfoque No se puede ¿Sí o no? Sino que Los ojos en la cara Están dispuestos Para mirar Para el frente Para allá Para allá Pero los dos ojos Se van Eso es lo que está Diciendo aquí El Evangelio El ojo bueno Significa que Tus dos ojos Miran Hacia la misma dirección El ojo malo Es cuando un ojo Está mirando Para Cuevas de Almanzora Y el otro Está mirando Para Cartagena Ahí Eso es lo malo ¿Y qué dice Jesús? Con un ojo No puedes estar Mirando a Dios Y con el otro ojo Las riquezas Sino que Tu ojo Tiene que ser bueno Tienes que mirar Al Señor Con los dos ojos Eso significa Consagración Significa Si tú estás Consagrado Al Señor Y tú miras En una sola dirección Y esa dirección Es al Señor Entonces Tú vas a ser Una lámpara Y Dios Que es la luz Va a llenar tu lámpara Y tú vas a tener luz ¿Por qué no tenemos luz? Porque tenemos un ojo Mirando para cada lado Y no podemos Recibir la luz La luz de Dios La luz de Dios Viene cuando hay Consagración Dile al que tienes A tu lado La luz de Dios Viene Cuando hay Consagración Cuando Dios Es tu Señor Ah Y si Dios No es tu Señor Pues entonces No hay luz El interruptor Está Off Y Dios Dice Consagrate Mírame Solo a mí Enamórate Solo de mí Y yo voy a encender La lámpara En tu vida Y tú vas a empezar A recibir Palabra de Dios Y tú vas a empezar A llorar Y a emocionarte Con la palabra De Dios Ay como en los tiempos De Neemías Que cuando le leyeron La ley al pueblo El pueblo lloraba Lloraban unos Y se reían otros Entiendo que se reían De alegría Que lloraban De alegría unos Y no se distinguía Dice cual era El que El que lloraba Y el que reía Estaban unos riéndose Y otros llorando Y estaban Cuando escuchaban La palabra de Dios Dice Dice Porque entendieron Lo que leyeron Ay Que es lo que pasó Ese día hermanos Dios llamó A consagración Al pueblo A través de A través de Edras Y de Neemías Edras le dijo Que se dejaran Los pecados Que dejaran De cobrarse Interés Y usura El uno al otro En sus compatriotas Que dejaran Las mujeres Que habían Que habían tomado Que habían tomado Que no eran Pertenecientes a Israel Y en ese día Hubo arrepentimiento Y hubo Y hubo un gran lloro Y un gran quebranto Y por eso Cuando se leyó La palabra de Dios Dice que La gente comenzó A llorar De alegría Y otros Se reían Porque entendieron La palabra de Dios La palabra de Dios Produce alegría En el corazón Y a veces Te provoca llanto Y a veces Te provoca Te conmueve Te conmueve por dentro Te limpia Te sacude Pero uno tiene que Hermanos Estar bien consagrado Al Señor Así que En la medida En que una iglesia Se consagra Al Señor Y a su propósito Es que va a recibir La luz de su palabra Para guiar Y para dirigir Una iglesia Una iglesia profética Es una iglesia En la que hay Palabra de Dios En la que Dios Continuamente Está hablando En la que Dios Continuamente Te está retando En la que Dios Continuamente Está la lámpara Encendida Y está emitiendo Su luz Para todos Aquellos que quieran Ser esos receptores De la luz de Dios Para luego poder emitirla Amén Aleluya Número tres Una iglesia profética Es una iglesia Donde hay visión Donde hay profecía Donde los dones Del Espíritu Se pueden expresar Y muchas veces Nosotros hemos tomado La actitud De la iglesia tradicional Que nos ha enseñado Un formato también Y es que unos Unos hablan Y los otros Escuchan Y otros cantan Y los otros Escuchan Como cantan Pero la iglesia Del Señor Es un organismo La iglesia del Señor Es una iglesia Donde hay Muchos dones Donde hay Muchas habilidades Unos tienen El don Para cantar Para alabar Pero Otros tienen El don Para cantar Y para alabar Allá abajo El hecho De que estemos aquí No significa Que lo que hay aquí Es mejor Que lo que hay allá abajo Sino esto solamente Por eso nos llamamos Facilitadores ¿Por qué? Porque facilitan Hasta ahí Estamos bien Están facilitando Que nosotros Que la iglesia Podamos Entrar En un ambiente De Dios Aquí no está El santo grupo De alabanza Los intocables Los intocables Ahí va el pianista Levitando El que levita El que levita La oración Claro Y el que levita A la consagración No tengo nada Con los pianistas De aquí Son buena gente Todos Es un ejemplo Tú ves Muchos pianistas Cuidado conmigo Ponen su piano No viene a limpiar No viene a A nada No yo toco el piano Solamente somos Facilitadores Solamente somos Alguien que facilita Que tú puedas Adorar a Dios Con el don Que Dios nos ha dado A nosotros Pero en la iglesia Hay dones En la iglesia Hay habilidades Tú no sientes A veces Que tienes Un mensaje En tu corazón Cuando estamos En la adoración No recibes Tu palabra de Dios No recibes Tus impresiones Cuando bajamos Muchos hermanos Me dicen Ay pastor He visto He visto Ángeles volando Por aquí He visto Un brillo Pastor Parecía una bombilla Cuando estaba Ahí predicando Vemos cosas Hay inspiración De Dios Hay Una Una inspiración Que viene Hay palabra Hay visión Se nos abre Los cielos Dios nos abre El ambiente espiritual Para que podamos ver Que lo que hay más allá Amén hermanos Y tenemos que empezar Y tenemos que empezar A abrirnos A eso No tengas miedo Si tienes un mensaje Dilo En el nombre De Jesús No pasa nada Lo único que puede pasar Es que No sea de Dios Pero estamos aprendiendo Amén Que es lo que pasa Que es lo que le pasaba A los corintios Los corintios Eran unos personajes Hermanos Porque ellos Ellos estaban ahí Habían sido Bendecidos Con todos los dones Y Pablo Tiene que venir A corregir Porque había dones Pero un lugar Donde no hay dones No tiene que corregir nada Es como un niño Un niño Que parecen dos Por lo mucho que se mueven Tiene que estar Constantemente Chacho ¿Estás tiquiito? Chacho No te muevas más No te subas la lámpara Chacho Bájate de ahí De ese árbol Y tiene que estar Constantemente Llamando la atención Pero un niño Que está ahí Pasmao Sentar en una silla Tiene que decir Chiquillo Levántate Y juega a la pelota No quiero Venga chacho Vamos Levántate ¿Tú qué prefieres? Bueno mitad y mitad ¿No? Ni tanto ni tan calvo Pero yo prefiero Tener un hijo activo Que se mueve Que se equivoca Que se pueda caer En un momento dado Que pueda aprender Pero todo eso Le va a dar experiencia Pero si no hay Una actividad Nunca Va a haber un desarrollo En la actividad Hay desarrollo En la práctica Hay un desarrollo Igual Los corintios Tuvieron que ser corregidos Pero porque había Dones de Dios Y Pablo le dice Oye Cuando juntéis a profetizar No profeticéis Todos juntos Porque se ponían Todos a profetizar Así dice el Señor Esto y lo otro Y se levantaba Y empezaba a profetizar Y el de al lado Y empezaba a profetizar Y Pablo dice De uno en uno Es que no puedo remediarlo No, no, si puede Porque el espíritu del profeta Está sujeto al profeta Así que si tú tienes una palabra Guárdatela Hasta que Dios te diga Ahora Y como una trompeta La sueltas Y la iglesia Tiene que estar Activada En los dones No puede ser una iglesia Ahí aplatanada Sentada Ahí Alabaré Alabaré Bueno, ya no Ahora Es otra música Pero La iglesia No podemos ser Solamente participantes Sino que tenemos que estar ahí Con el espíritu abierto Adorando a Dios Pero con el espíritu abierto Para sí Dios te da un mensaje Una palabra Que tú puedas darla Porque hay dirección Hay sueño A nosotros nos han compartido Sueños a veces Que Ay pastor Era una tontería Esto que he soñado No tiene No tiene mucho sentido Para mí Yo he soñado esto Esto, esto Y cuando lo dice Wow Ese sueño me está confirmando A mí un montón de cosas O ese sueño está Hablando algo Que Que está siendo solamente Una partecita De un De un puzzle Que Dios Está armando Para entender Por donde Dios Nos quiere llevar Entonces Necesitamos Dios te quiere hablar Dios quiere decirte Cosas Dios quiere Comunicarse contigo Y necesitamos tener Estar despiertos En el Señor Amén Entonces no te preocupes Si a veces hay que corregir algo A veces hay palabras Que tú dices Hermanos Hermanos No comas Tanto Para la noche O hay sueños Que Ay Que dicen Uff No se pueden recogerlo Vamos a orar Pero Hay otras veces Donde Dios Dios está confirmando Cosas Así que tenemos que ser Una iglesia Activa En lo profético En las visiones No te de No te de miedo Ay yo siento Dios me ha puesto Una carga muy grande Por un amor Por la iglesia Pues tú dilo Levanta tu voz Y dile Mira hermanos Así te dice el Señor Te amo Iglesia mía Te amo Di mi vida por ti Amén Amén No tienes que tirarte Tres cuartos de hora Profetizando Para ser un Profeta de los de verdad Si Dios te da Un mensaje cortito Un mensaje cortito Pero dalo Porque quizá Alguien necesita Saber que Dios le ama Y para ti Es muy obvio Señor Esto es una tontería Esto es muy obvio Pero yo lo voy a decir Dios le dijo Una vez A una persona Estaba Ahí estudiando La palabra Y le dijo El Señor Levántate Abre la ventana Y grita fuerte María Diablo te reprendo Dijo eso Que me quiere dejar Envergüenza hoy Lo primero que pensó El diablo Porque pensaba Que Dios No te va a poder No te va a poner A hacer cosas de esas ¿No? Pero no Estaba inquieto No le dejaba No le dejaba Estar ahí No le dejaba Abre la ventana Y grita María Con todas tus fuerzas Que no Abre la ventana Filisteo Abre la ventana Y grita María Y de repente Mira ya Cansado De esas veces Que tú ya No puedes hacer nada Si no haces Ya lo que tienes que hacer Aunque sea una tontería Bueno Ya la hago Y ya me quito El peso este de encima Abrió la ventana Y dice ¡María! Ala ya está Fiel a la ventana Y dice Señor que no me haya visto nadie Al tiempo Al tiempo Ocurrió Que cerca De esa ventana En un edificio En el edificio de enfrente Había una chica Que estaba Orando Y estaba diciendo Señor Si tú no me das una señal De que estás vivo Yo me quito la vida Hoy mismo Yo me quito la vida Ya no puedo más Estoy desesperada Ya no sé Lo que hacer con mi vida Señor Dame una prueba Yo sé Que si tú estás ahí Que si tú eres real Tú me vas a dar una prueba De que me amas Y de que me conoces Y automáticamente Oye ¡María! Y se salvó una vida No solamente del infierno Sino también Para el reino de Dios ¡Aleluya! ¿Qué te parece? Tenemos que estar abiertos A las locuras del Señor Ahora Ahora Vamos a ir por la ciudad Paco Manolo Tú dilo hermano Algún Paco Algún Manolo Habrá por ahí Atrevámonos A veces A hacer locura Para el Señor Amén Es preferible Que miren para arriba Y digan Este tío Gritando Bartolo por ahí ¿Qué estás diciendo? Pero bueno Tú te metes en la casa Y se lo olvida La gente Se lo olvida todo Pero quién sabe Si Eso que tú haces O esa inclinación Que tú tienes Ve a echar gasolina A este lugar Ve a cortarte el pelo Hoy No vayas a ese pelo Creo que vas siempre Ve a cortarte el pelo A esa O mira aquello O háblale Señor A la dependienta Del Mercadona O háblale Y estate ahí Siempre Atento Atento Con tu radar Atento A lo que Dios Te quiera decir Y Dios te va a usar Dios te va a usar Para dar mensajes De Dios Una iglesia profética Es una iglesia Que conoce Los tiempos De su visitación Y no se entretiene En lo terrenal Jesús dijo A sus contemporáneos Ya lo sabéis Hermanos Él le dijo Vosotros sabéis Interpretar Cuando va a llover O cuando va a hacer sol Por 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 Como veis las nubes Pero no sabéis Interpretar los días De vuestra visitación Es decir Yo estoy aquí con vosotros Y vosotros no me conocéis Sabéis decir Si va a llover Dentro de 48 horas Y es Y es tremendo Como la habilidad Que tienen los pescadores Y la gente del campo Para determinar eso Pero a sus contemporáneos Le decía Ay vosotros no sabéis Quien está delante de vosotros Sois unos necios Entonces Una iglesia Profética Es una iglesia Que conoce Los tiempos De su visitación Y no se entretiene En lo terrenal Es una iglesia sensible A lo que Dios A lo que Dios está diciendo Al cuerpo de Cristo En el presente Y tiene la habilidad De renovarse Para abrazar la verdad Presente Es una iglesia Con claridad En los tiempos Amén ¿Saben lo que veo? Hoy en día Una parte de la iglesia Que está entretenida Buscando más recursos En sus oraciones En sus predicaciones Hace un tiempo Vino un predicador Muy famoso Aquí cerca Donde estábamos Alicante Y estaba en una En una congregación Y les estaba enseñando A los hermanos Que estaban ahí A cómo declarar Las cosas para ellos Y él En un momento De la predicación Le dijo ¿Tienes un coche patatero? No te preocupes Mañana mismo Ve al mejor Concesionario De la ciudad Visualiza El coche Que quieres Y sin que te vea El El tipo O no Aunque te vea Igual Abre el coche Siéntate Y dile a tu trasero Escucha bien Esto es verdad Hermanos Dile a tu trasero ¡Trasero! Este coche Es tuyo Y se quedó Tan pancho Y la gente ¡Bua! Y yo me imagino Que al día siguiente Iría ahí más de uno Ahí Al concesionario Porsche Ahí un Muerto de hambre A sentarse en el Porsche Y ahí dentro ¡Trasero! 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 Este es tuyo Este coche es tuyo Y seguramente se fue Con su trasero A montarse en su Seat Su Seat Ibiza Pero hoy en día Hermanos Los creyentes Están ocupados Usando la fe Para pedir Coches más caros Casas más lujosas Recursos terrenales Propiedades Riquezas Prosperidad económica Etcétera Etcétera Y es un entretenimiento Que hoy en día Los hombres tienen Fíjate en el caso De Jesús 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 usó una burra Dice que no se había montado Ninguna O sea que era una burra De primera mano Era una burra nueva Hermanos Recién sacadita De Burrolandia Del Burrocesionario Y fue La utilizó Y dijo Ahora devuélvesela Al que Al su dueño Devuélvesela Yo no quiero burras nuevas Jesús la usó Para entrar en Jerusalén Pero él No iba Por ahí Presumiendo De burras Ahí ¿Tú imaginas Jesús ahí? ¿Ves qué? Qué locura Hermanos Qué locura Nos embarga Algunos cristianos Que empezamos A pedir cosas Y empezamos A utilizar La fe Y el nombre De Jesús Y a declarar Y a decretar Para pedir tonterías La iglesia No debe estar Ocupada Buscando Los recursos Sino la gloria Los recursos Acompañan Al propósito Una iglesia Que hace la voluntad De Dios A la manera De Dios En el tiempo De Dios Nunca carecerá De la provisión De Dios Te lo repito Una iglesia Que hace la voluntad De Dios A la manera De Dios En el tiempo De Dios Nunca carecerá De la provisión De Dios ¿Qué significa eso? Que si tú haces Lo que Dios quiere Cuando quiere A la manera Que Él quiere Nunca te va a faltar De nada No te va a faltar De nada Porque Jehová En mi pastor Y nada Me faltará Aleluya Pero Jehová Tiene que ser Mi pastor No No mi siervo Y a veces Utilizamos al Señor Como un siervo Siervo Dame esto Siervo Dame aquello Y dice el Señor Un momentico ¿Quién es el siervo aquí? Yo soy tu Señor Tú eres el que me tiene Que servir a mí Y yo te voy a dar Para el propósito Así que tenemos que conocer Los tiempos De nuestra visitación Estar atentos A la palabra Que Dios nos está Hablando Atentos A la voz profética Que está sonando Alrededor del mundo Y no estemos empanados Y no estemos ahí Absortos O entretenidos Pidiendo cosas terrenales Si algo Es para ti Dios te lo va a dar Dios te lo va a dar Pero no estemos enfocados En esas cosas Estemos enfocados En buscar la gloria de Dios El propósito de Dios La voluntad de Dios Y todo lo demás Va a venir ¿Cuándo? No lo sé Pero va a venir Porque Dios lo dice Y yo lo creo Aleluya Número cinco Es una iglesia Para su generación Un patrón Un estándar O un modelo Una iglesia profética Es una iglesia Es una iglesia Que Dios le ha levantado En su generación Para ser un modelo Fíjate lo que significa Modelo Cosa que sirve Para ser imitada Reproducida O copiada Cosa Que sirve Para ser imitada Reproducida O copiada Una iglesia profética Es una iglesia Que puede ser imitada En su fe En su dedicación En su celo No debemos imitar Las formas A veces queremos Tener una iglesia Como otra En las formas En la En la forma En la que se hacen Las cosas Pero cada iglesia Tiene su identidad Tiene su peculiaridad Aunque en todas Debe fluir El mismo espíritu Y uno lo conoce Uno lo sabe Hace unos días Estuvimos en Albacete Mi esposa Y es una iglesia Diferente A la nuestra Pero es una iglesia Donde uno se puede recibir Percibir el mismo espíritu Había la misma La misma onda La misma El mismo deseo De agradar a Dios El mismo deseo De El espíritu del reino Estaba ahí Y la misma oración Señor reina Entre nosotros Hágase tu voluntad Eso es lo que Tenemos que invitar Así que cuando Vayamos a algún lugar Donde Dios esté Que podamos copiar Que podamos Tomar como referente Lo que esa persona tiene A mi me gusta mucho Ir con siervos de Dios Porque aprendo mucho De ellos Aprendo a ir con Con el pastor Marcos Con el pastor Benjamín Con el pastor Juan Carlos Con otros pastores Y yo cuando estoy con ellos Observo Observo Cómo se comportan Cómo andan Cómo Cómo deciden Cómo Cómo Voy a aprender Esto de mi hermano Voy a tomar Esto que es de Dios Y ahora no voy a hablar Como el pastor Marcos Amén hermanos Sino que voy a Aprender Las cosas Que él tiene De Dios Así es Una iglesia profética Es una iglesia Que no solamente Aprende de otros Sino que es modelo Para que otros Aprendan Aleluya Amén Así que no solamente Nosotros aprendemos Tú tienes que aprender De otros hombres Y mujeres de Dios Sino que tú mismo Eres un modelo Que cuando tú andas La gente se está fijando En ti Cuando tú Cuando tú Te comportas En tu casa La gente se está fijando En ti Oh el pastor Lo hace así Oh el hermano Fulano lo hace De esta manera Así de esta manera Y estamos Aprendiendo Aprendiendo Pero también Estamos enseñando Así es una iglesia Profética Aleluya Hace tiempo Yo me acuerdo Cuando yo crecí En mi casa Era muy normal Ver a mi madre Ella era Era Modista Entonces tenía Lo que se llama Un patrón Un patrón Son como Yo nunca he logrado Saber eso que era Eso parecía Parecía Nueva York Desde un satélite Todo lleno De rayas Por todos lados Cada una diferente Y yo decía Yo no sé Como mi madre sabe Cómo hacer Y tenía un carboncillo De estos azules Y entonces empezaba Con un papel Ponía el patrón Un papel de calco Arriba Y entonces empezaba Con el carboncillo azul A trazar Empezaba a darle Trazas Luego ese papel de calco Lo recortaba Luego lo llevaba a la tela Y en la tela Recortaba la tela Y se hacía un vestido Dios santo Cómo Qué tremenda habilidad Tenía mi madre Nunca he logrado Cómo Mira lo que me ha hecho Y todo eso ha salido De ese Trozo de rayas Para un lado y para otro Eso se llama patrón Entonces una iglesia profética Es una iglesia Que tiene patrón Que tiene Que se puede Tú puedes Fijarte en ella Y puedes Subrayar Y puedes De alguna manera Trazar Unas líneas Y a través de esas líneas Aprender algo Y sacar algo Que sea práctico Para tu vida Que tú puedas Realmente usarlo Aleluya Número 6 Una iglesia profética Es una iglesia Que condena el pecado Condena el pecado Una iglesia Que predica El arrepentimiento Fíjate en Juan el Bautista Juan el Bautista Fue llamado Por Jesús Profeta Y dice que Y más Que profeta Profeta Y más Que profeta Dicen algunos Historiadores Que Juan Llevó A más de un millón De personas A los pies De Cristo Más de un millón De personas A los pies De Cristo Y cuál Y cuál Era su mensaje Su mensaje Era hermanos Bien radical Era arrepentidos Porque el reino De los cielos Se ha acercado Ahora es posible Que tú y yo Si vamos a la plaza Central Y decimos Arrepentidos Todo el mundo Porque el reino De los cielos Se ha acercado Todos nos huyan Y precisamente Por eso Nosotros utilizamos Otro tipo de mensaje Un mensaje Más adaptado A A lo cotidiano Pero saben hermanos El fondo Tiene que ser el mismo El fondo Tiene que ser En sí Ese mensaje Que predicó Juan el Bautista Un mensaje De arrepentimiento Y el pastor Marco Precisamente Nos enseñaba Hace algunas Semanas Lo que significa Arrepentimiento Que era Era Un cambio De mentalidad Pero un cambio De actitud Un cambio De actitud Es como que tú Tienes una actitud En la vida Y ese mensaje Provoca en ti Un cambio De actitud Debe haber Un cambio De actitud Para que se pueda Generar un cambio De camino Amén Y la iglesia La iglesia Una iglesia profética Es una iglesia Que constantemente Está predicando Un mensaje De cruz Un mensaje De arrepentimiento Un mensaje De volverse a Dios Un mensaje De santidad Un mensaje De claro que sí De todo lo que Dios Tiene para nosotros Que es mucho Que son muchos Los beneficios Pero hermanos De que me sirven Los beneficios Si yo no estoy Bien convertido Si yo no estoy Andando realmente En la dimensión En la dimensión Que Dios quiere De cruz Para que quiero Recursos Y para que quiero Las bendiciones De Dios Yo quiero las bendiciones Pero con Cristo Amén No sin Él O al lado de Él O delante de Él O detrás de Él No, yo las quiero En Cristo Y con Él Quiero todo lo que Dios Tiene para mí Entonces hermanos No podemos dejar De predicar Ese mensaje El Señor Nos ha Como que nos ha Inspirado Para Cómo tenemos que En los tiempos En los que vienen Por delante Usar los medios De comunicación Y podemos Ser una radio Una televisión Y tener un medio Muy informativo Y dar recetas De cocina Y todo eso Y tiene su Su lugar Y está muy interesante A veces las recetas Que salen Pero sobre todo Hermanos Decimos No sabemos El tiempo Que Dios Nos va a permitir Estar en los medios De comunicación Vamos a aprovecharlo Para predicar El Evangelio Vamos a predicarlo Realmente Para decirle A la gente Que necesita A Dios Desesperadamente Que se vuelvan A Cristo Y que puedan Y que puedan Recibir Todo lo que Dios Quiere darles A ellos Amén Número 7 Es una iglesia Que tiene autoridad E influencia espiritual A nivel local Provincial Y hasta nacional Una iglesia profética Es una iglesia Que tiene autoridad E influencia espiritual La oración De la iglesia Profética Trasciende A la ciudad Y a su nación Y por supuesto Trasciende A nuestras necesidades Una iglesia Una iglesia profética Apenas ora Por sus necesidades No digo que no oremos Por nuestras necesidades Claro que sí Pero Una iglesia profética Que recibe Una carga de Dios Su oración Cambia Su oración Se convierte En una oración Más Más hacia afuera Con una visión Más amplia Con una autoridad Más amplia Es como que ya Tenemos una Una Un campo Que Dios nos ha abierto Una influencia Que Dios nos ha abierto Y ya nuestra oración Cambia Hace poco El Señor nos mandó A comprar banderas De diferentes países Para empezar a orar Por esos países Y nosotros aquí Desde Murcia Decimos ¿Y qué va a pasar Nosotros desde aquí? ¿Qué vamos a hacer aquí? Cuatro Cuatro murcianos Aquí ¿Eh? Orando por Por Bolivia Orando por Colombia Orando por Brasil Con todos los cristianos Que hay allí Bueno pues Eso pasa Cuando hay una iglesia profética Esa iglesia tiene influencia De Dios Para orar Para interceder Para Para reclamar cosas Hacia la tierra Para atar Y para desatar Tiene una influencia real Y aunque nosotros Aquí nos veamos A veces orando Y parece que nuestra voz Nos sale del techo Pero sí que sale Hermanos Sí que sale Te puedo asegurar Que sí sale Así que hermanos Hermanos de la intercesión Hermanos Iglesia del Señor Tenemos que ampliar Nuestro horizonte En la oración Nuestra adoración También trasciende A la ciudad Y a la nación Las iglesias La iglesia del Señor Tiene una autoridad real Sobre los altares De la ciudad Y es una autoridad real Número 8 Ve por el Espíritu Los tiempos futuros Y profetiza A sus generaciones Una iglesia profética Ve por el Espíritu Los tiempos futuros Y profetiza Y profetiza A sus generaciones Fíjate lo que dice Hebreos Capítulo 11 Todos estos murieron En fe Sin haber recibido Las promesas Pero habiéndolas visto Y aceptado con gusto Desde lejos Confesando que eran Extranjeros y peregrinos Sobre la tierra Fíjate Esos hombres y mujeres De Hebreos Capítulo 11 Dice que ellos No recibieron Las promesas Pero ellas Las vieron Y dice el original Y las saludaron Es como que Desde lejos Por el Espíritu Ellos vieron Vieron al Mesías Vieron a la iglesia Vieron a todos aquellos Que se iban a levantar Y ellos por el Espíritu Lo vieron Desde esos tiempos Dice también de Abraham En el libro de Juan Capítulo 8 Vuestro padre Abraham Se regocijó Esperando ver mi día Y lo vio Y se alegró ¿Qué vio Abraham hermanos? Vio el día del Señor Vio la manifestación De Cristo en la tierra Abraham Un hombre de Ur De los Caldeos Familia de Fabricantes de ídolos Pero él Vio Dice Yo no sé en qué momento Pero él De repente Se le abrió El Espíritu Y comenzó a ver Al Mesías Y Jesús Reconoce Que lo vio Dice Se regocijó Esperando ver mi día Y lo vio Y se alegró Aleluya Así que fíjate Los antiguos Vieron Y se regocijaron Y aunque no lo iban A vivir ellos Lograron verlo Y profetizar Sobre las generaciones Venideras Y sabes que Nosotros no lo vamos A hacer todo Nosotros la obra Que vamos a hacer A veces nos gustaría Hacerlo todo Pero no es así Nosotros no lo vamos A hacer todo Hagamos nuestra parte Y pasemos el testigo A las generaciones Que vienen por delante Fíjate el pensamiento Que me daba el Señor Esta mañana Escucha Con un ojo En lo que Dios Ha hecho en el pasado Con el corazón En lo que Dios Está haciendo en el presente Y con el otro ojo En lo que el Señor Va a hacer en el futuro ¿Te gusta eso? ¿Cómo tenemos que estar? Con un ojo Honrando nuestro pasado En lo que Dios Ha hecho en el pasado Con nuestro corazón En el presente Y con otro ojo Con parte de nuestra visión En el futuro En lo que Dios Va a hacer De aquí en adelante Aleluya Es una iglesia Número 9 Donde hay consolación Exhortación Y edificación Es una iglesia Que constantemente Es consolada Que hay sanidad Emocional Que hay Hay libertad Para los cautivos Hay exhortación Hay consolación Hay edificación Pero también Hay consuelo De Dios Hay palabra De Dios Pero también Es una iglesia Donde nacen hijos Y se desarrollan hijos Y la última Deja una señal Una huella Ven Ronald Ayúdame Una iglesia profética Es una iglesia Que deja Una señal Y deja una huella Eso es como cuando Nosotros vamos En la arena Y vamos andando ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros vamos avanzando Pero vamos dejando Una huella Para los que vienen Detrás Ellos Sepan Por donde andar Sepan como caminar Y seguramente ellos Van a llegar Más lejos Que nosotros Y ellos Van a Van a Andar Nuestras huellas Pero van a hacer Sus propias huellas Pero los hijos De ellos Van a llegar Más lejos Que ellos Y van a ver Sus huellas Y ellos van a hacer Sus propias huellas Para que Sus hijos Lo Caminen Por ese camino ¿Están entendiendo hermanos? Es una iglesia Profética Es una iglesia Que deja huella Es una iglesia Que deja un camino Por el cual Debemos de andar Aleluya Cierra tu Biblia Quiero que Un momentito más Estemos ahí Cierra tus ojos Ahí Señor tú me hablabas Y me decías Que Este mensaje Señor Iba a abrir El entendimiento Acerca Señor De lo que De lo que somos Hay personas Que quizá No Puedan apreciar No puedan valorar Lo que Dios Le da A una casa espiritual Yo me siento Muy bendecido Me siento De verdad Honrado Por el Señor De haberme puesto En una casa espiritual Y me siento Parte De un proyecto Yo soy importante Pero no soy imprescindible Cada uno de nosotros Somos importantes Aunque ninguno Somos imprescindibles Pero Dios Quiere que En esta mañana Tú te puedas Ubicar En donde Estás Y en todo Lo que Dios Quiera hacer En nosotros A través de nosotros Y para el futuro Yo te doy Gracias Padre Porque En estos últimos Veinte años Señor Tú has hecho De esta casa No solamente Una iglesia Que viene a celebrar Sus fiestas Y a pasarlo bien Y que se reúne Por rutina Y que Pero que quizá No ha tenido Una definición O una visión O que su visión Es ganar almas Y ganar almas Y eso es todo Pero Los que llevamos Más años aquí Nos damos cuenta De como ha sido El proceder Del Señor Con nosotros Y como el Señor No ha tenido Prisa Y sigue Sin tener Prisa En formar Y en esculpir Lo que Él quiere Yo te pido Señor En esta mañana Que tú abras Abre nuestros ojos Señor Abre los ojos De la iglesia Abre los ojos De los intercesores Abre los ojos De los facilitadores Abre los ojos Señor De los que ministran A los niños Abre los ojos Señor De los aguadores Abre los ojos Señor De las casas En las casas De bendición Padre Para que veamos Que nuestro trabajo Es sumamente importante Para que veamos Señor El carácter Que tú nos has dado A nosotros Como iglesia Somos una iglesia Profética En este tiempo Estamos en la tierra Para señalar Un camino A los hombres No solamente A los hombres Enseñarles El camino Hacia el cielo Arrepentimiento De pecados Sino también A la misma iglesia Enseñar el reino De Dios El Señor Nos ha estado Tratando Todos estos años Y nos seguirá Tratando Para quitar De nosotros Todo Todo orgullo Y una sensación De que Si no fuera Por nosotros Todo no sería Igual Pero tú Has estado Quitando Todas esas cosas Señor Y todos esos Pensamientos De tal manera Que sabemos Que todo Es por tu gracia Que todo Lo haces tú Señor Y lo seguirás Haciendo tú Señor Levántate Levántate Padre Una iglesia Como tú quieras Una iglesia Llena del Espíritu Santo Una iglesia Que anda En la llenura En la libertad Y en los dones Del Espíritu Santo Una iglesia Que no Que no Entristece Al Espíritu Una iglesia Que ve Más allá De su propia Necesidad Que va Y se remonta A las alturas Que tiene Discernimiento Que tiene La carga De Dios El peso De Dios Ahora Señor Pon Pon carga Pon peso Señor Aquí Si hemos estado Preocupados Nada más Que por nosotros Y ya eso Nos ha agobiado Que pasaría Si el Señor Te pone su carga Por eso Hermano En esta mañana Despójate De todo peso Dice el Señor Despójate De todo peso Y del pecado Que tan fácilmente Nos asedia Nos agobia Despójate Iglesia Despójate De la carne De la humanidad Del pecado Renuncia Al pecado Por mucho que te cueste Renuncia A vivir Tu vida Como Como la has planeado Vivir Renuncia A tus propios sueños A tus propias Ambiciones Y tú dirás Oh eso no es lo que Dios quiere Dios quiere que yo sea feliz No Dios quiere Dios no quiere que tú seas feliz Dios quiere que cumplas El propósito de Dios Y el propósito de Dios Te hará feliz Y a veces nosotros pensamos Que lo que tenemos Es más valioso Que lo que Dios tiene Para nosotros Y eso Es un Es un ejemplo De lo mal Que vemos Por eso Jesús dijo Que el que deja Padre, madre, esposa, hijos Propiedades Por causa de mí Recibirá cien veces más En esta tierra Y en el futuro La vida eterna No significa Que vamos a dejar Nuestra familia Sino que nuestro amor Y nuestro compromiso Y nuestra mentalidad Tiene que estar Lo primero En Dios Y en sus planes Para mi vida Ahora renuncia Renuncia A lo tuyo Personal No seas como ese Que dijo Oh, el año que viene Iré Trabajaré Ganaré Haré esto Haré aquello Renuncia A lo que es terrenal A lo humano Que tu corazón No se embriague Con el peso De este mundo Con el vino De este mundo Deja que Dios Sea tu Señor Deja en esta mañana Que Dios llene Cada parte De tu ser No hay otra manera No hay otra manera De entender Al Señor No hay otra manera De vivir con Él Renuncia A tu peso Pero deja Que Dios Te dé el suyo Vas a tener sueños Vas a tener Impresiones En tu espíritu Dios te va a hablar A través de su palabra Y Dios te va a transmitir Una carga Y esa carga Va a venir Con gracia Va a venir Con habilidad Va a venir Con sabiduría Esa carga Va a venir Con la provisión Necesaria Y tú vas a tener Y tú vas a tener Y tú vas a emplear Tu tiempo Tu vida Tus recursos Que Dios te pone Iglesia En la oración Pueblo Señor Señor aquí Ahora Padre Que como el día De Pentecostés Alguien dijo Que un avivamiento Es un Un resurgir De la iglesia primitiva De un Pentecostés Un nuevo Pentecostés Cada día Avívanos Señor En una forma Personal Para que tú Luego puedas Hacer una obra A nivel Local Cada uno De nosotros Llenos del Espíritu Viviendo La plenitud Cada uno De nosotros Llenos De toda la plenitud De Dios Buscando Cada día Su llenura Y esto Y Dios Va a poder hacer Cosas extraordinarias En medio De su pueblo Aleluya Señor Háblanos Señor En este ambiente Háblanos Háblanos Señor Rompe todas las cadenas Mentales Culturales Del corazón Señor Ahora Padre Que nos venga La revelación Señor De lo que tú Nos quieres comunicar En el nombre De Jesús Amén Señor Amén Aleluya Amén Amén A los pies Del Dios De amor Para darte Adoración A los pies Del Rey Por la eternidad En espíritu Y verdad Te vamos A adorar